Muy bien, continuamos acá en Teleflash y ya está el doctor Ricardo Vega, Richard. Querido amigo Daniel, piacere molto, gran placer Daniel. Bienvenido, Richard, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, llegando ya al fin de un nuevo año. Sí, un año que se va muy golpeada la gente. Está difícil, pero bueno, vamos a ver, siempre está esperanza, siempre queda la esperanza del cambio. Así es. Muy bien, Richard, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, Daniel, hemos comenzado con temas simples, comunes, cotidianos. ¿Hoy vamos a algo más complejo? No, 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 vamos a terminar con temas simples, comunes, cotidianos, frecuentes, de todos los días. Y quién no tiene un vecino, un amigo, un pariente, así como hablamos en la primera circunstancia de cálculos en la vesícula biliar. Bueno, hoy vamos a hablar, hablamos de apendicitis en la segunda pregunta, y hoy vamos a hablar de hernias, las hernias inguinales. Bien, me cojo un poquito. Aquí tratamos una hernia, bueno, quién no ha tenido una hernia inguinal, si uno realmente, no vamos a hacer unas elucubraciones científicas espectaculares, lo digamos de algún modo simple, que una hernia es como tener un agujero. Claro. En la pared abdominal, entre los músculos, no están bien, y sale, hay un agujero, porque puede salir contenido abdominal. Entonces, la hernia es la protrusión o salida de parte del contenido abdominal a través de zonas congénitamente débiles. Vamos a la próxima placa, por favor, mi querido amigo Franco. Yo voy a ir a hablar de etiología y a hablarle a usted del conducto peritoneo vaginal, que esto, pero dos ideas, dos, solo dos ideas. Bueno, las personas que tienen hernia tienen ya un tejido conectivo, el tejido de sostén débil. Y en realidad, todas las hernias, esta es una discusión que ya está sellada, ya está saldada. Antes se discutía, se hacía una por esfuerzo, la otra no, esta existe trabajo, esta no. No, no. Todos los pacientes que tienen hernia tienen un problema genético. Por lo menos genéticamente tienen la predisposición. No es lo de la creencia popular, no, que hice fuerza o por tal motivo. Sí y no, pero a ver, ¿por qué? Él tiene la predisposición genética, no quiere decir que nació con la hernia, no es lo mismo que con género. Tiene más probabilidades de tenerlo. Tiene más probabilidades, es como una copa, un vaso que está marcada. Claro. Ya nació así, entonces hace un pac, pone la copa y se rompe. Y no es que fue brusco el movimiento, ya estaba marcado. Esto es lo mismo, hay distintas alteraciones en la genética y esto hace que se produzca la hernia. A veces no tiene esfuerzo, claramente, pero porque ya tiene. O sea, al final, Danielito, no hace la hernia el que quiere, sino el que puede. Exacto. Vamos a la próxima placa. Vamos. Y uno dirá, bueno, pero yo, a mí no me duele tanto la hernia, porque, bueno, que no me opero o que no es tan grande ni me molesta. O sea, pero uno, el primer aspecto es que con el tiempo se va haciendo más grande. Y lo segundo, desde el punto de vista médico, uno aconseja la cirugía, porque en algún momento tiene la posibilidad de complicarse. O se atasca, es decir, sale y no vuelve a entrar. Y tiene trastorno del tránsito intestinal, no puede eliminar gases, no puede... Y si pasa el tiempo y no vuelve para adentro, se estrangula. Como si yo te aprieto el dedo, te aprieto, te aprieto, te aprieto. Y ese intestino se necrosa y eso es grave, como esta imagen que se ve ahí, el intestino necrosa, por una estrangulada. Y si esto te pasa por ahí, Daniel, usted que viaja tanto, le pasa que eso a usted en Londres, le pasa a usted en París, en Catar, en cualquier lado le puede pasar. Hay que tener a ciscar. Ah, hay que tener... Y ya es complicado, no va a tener... Bueno, es mejor resolverlo y elegir bien las manos que te lo van a resolver, vamos a la próxima placa y estar en una situación programada. Entonces, bueno, el tratamiento, digamos que ya hace mucho tiempo, el primero realmente racional fue de un italiano que se llamaba Eduardo Bassini, que le hablaba de la técnica del triplice, strato, llevaba todos los músculos, tres planos musculares, te cerraba el agujero. Pero, por así decirlo, era como que los surcíamos a ese agujero, para decirlo de un modo muy fácil. Pero no se podían bajar los números. En las mejores escuelas quirúrgicas y en los mejores lugares del mundo, siete de cada cien que se operaban en los mejores lugares, le volvía a salir la hernia y no bajaban esos números. Y si te sale a vos, que te operaron para vos el 100%. Lo insultaba de aquí hasta no sé dónde a Bassini y a todos sus discípulos. Pero luego vino el señor Lichtenstein y dice, lo que pasa es muy simple. Y ustedes, cuando suturan, suturan la tensión los tejidos. Entonces, cuando suturan la tensión los tejidos, el agujero... Como que se lo tironea. Va a fracasar. Entonces, tension free, no es que sea free gratis, sino que es libre de tensión. Dicen, hay que poner una malla. Ya no vamos más con el surcido, ahora vamos con un parche, por así decirlo. Y ahí vienen las técnicas de las distintas mayas, de polipropileno, de distintas marcas, qué sé yo. Y claramente bajan los índices de residuo al 3%. Ahora, Daniel, si vos tenés, lo simplifiquemos, un agujero, las pelotas de fútbol de antes que venían con cámara en la cámara, o en la cubierta de la bici, le ponés el parche. ¿Por dónde le ponés? ¿Por afuera o por adentro? Y por afuera. No, Daniel. ¿El parche de la bici la ponían por afuera algunos? No, Daniel. Es cansé de pinchar bici. De la cámara, nunca, si vos tenés el agujero y yo lo parcho así, o lo parcho lo de adentro, el juego de presiones trabaja mejor siempre desde adentro. Siempre trabaja mejor desde adentro. Entonces, la laparoscopía es eso. Primero, que tiene muchas otras ventajas adicionales que vamos a hablar ahora, pero va el parche de adentro, entonces tiene una serie de ventajas adicionales por un juego de presiones, ahora que no vamos a entrar a cuáles son las leyes que trabajan. Sí. Bueno, vamos a la próxima placa, por favor. Ya se llevamos a terminar. Menor dolor. Usted ha visto que tiene menor índice de residuos, menos del 1% en manos adecuadas, en servicios adecuados y con gente adecuada, entonces vas a tener menor dolor, eso te lleva a una más rápida recuperación. Y alguien puede decir, bueno, pero es más cara, pero si uno ve un costo directo y un costo indirecto, si yo manejo mi taxi y tengo que estar, qué sé yo, 20 a 30 días para volver y el otro estoy manejando a los 3 días, vamos, sumo costo directo y indirecto, es realmente mejor. Además, uno siempre, en medicina y todo lo que puede, tiene que optar por lo mejor. Y, probablemente, es mejor la laparoscopía, porque duele menos, te recuperas más rápido, tienes mejor aspecto cosmético o estético del resultado, el índice de residuos del 3% en la abierta, al 1% en la laparoscópica. Y un tema que hoy ha tomado mucha preeminencia, porque uno se piensa, yo me opero en la hernia, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que no quiero? No quiero que me vuelva a salir, claramente. Los números ya son bastante buenos, un 3% en la hernioplastía abierta es bueno, un 1% en la laparoscópica es muy bueno. Pero lo que se empezó a analizar es el dolor crónico. A veces vos te operas, Daniel, y quedas con un dolor a través del tiempo después de la operación. Que permanece. Que permanece, y es un incordio para el paciente, no es de fácil solución, y también para el médico, porque, bueno, no es fácil. Y esto sucede en aproximadamente, varían las estadísticas, pero un 6% en la cirugía abierta, que tiene más posibilidades a seccionar, seccionar un nervio, y un 1% en la laparoscópica. Esta, quizás, es una de las ventajas extraordinarias y más grandes que tiene la neoplastía de la laparoscópica. Y vamos cerrando con un videíto, si es posible, para que veamos. Aquí ustedes están viendo, esto es como que, bueno, esto parece la hernia directa, y ese agujero que se lleva allá, la indirecta, la verdad que de cerca no es tan fácil. Ah, ¿viste? Ahí está el agujero, ustedes ven, ese orificio, esto está visto de adentro, para allá está la pierna derecha, este es el lado izquierdo, la pierna izquierda, por así decirlo, y yo estoy aquí desde el ombligo con la óptica mirando. Lo que uno hace, en realidad, es esto que se llama peritoneo, se mete así como un dedo de guante, allá ahí es la hernia, y ahí se mete la tripa también, ahí va a tener la tripa, como si sale y se puede estrangular. Entonces uno lo baja al peritoneo, lo baja al peritoneo del flap superior, del flap inferior, y luego va a poner una gran malla, una malla grande, de unos 12 centímetros por 12 aproximadamente, va a ser 15 por 15, de acuerdo al paciente, el tamaño y demás, y eso, ahí estamos preparando la malla, le estamos dando la formita, tiene la forma del trayecto, del canal inundal, del orificio, se la fija con algunos ganchitos específicos de titanio, en distintas grapadoras, y luego, vamos a ver, la ponemos, y eso ocluye todos los orificios herniarios probables. Yo no entré en muchos detalles, porque hay hernia directa, hay hernia indirecta, hernia plural, todo está ocluido por esa malla. Y al final de fiesta, termina esto cerrando el peritoneo. Debo decirlo, mucha gente no se siente cómodo haciendo esa técnica, porque la anatomía es diferente, me refiero a cirujano, y sobre todo porque esto que ustedes ven ahora, al final esto, de hacer la sutura, casi yo digo a veces que vos te convertís en Michelangelo, porque tenés que suturar un poco hacia arriba, como decían en la capilla cistina, pintando hacia arriba. Entonces el ángulo que vos suturas no es fácil, y el hecho de hacer una sutura laparoscópica tampoco es simple, necesito una curva de aprendizaje adecuada, y bueno, mucha gente se resiste a esto. Ya cerramos, Daniel, sé que los tiempos en televisión son más que tiranos, entonces, visto cómo terminó esta hernioplastía, una vez más ni una gota de sangre, nada, vamos a la frase, si está bien y si no, yo quiero cerrar, y sobre todo en este tiempo, la medicina, en general, yo la he vislumbrado así, la siento así, y la laparoscopía en particular, en este caso también lo podemos aplicar, en esta época, en la época que tiene que ver íntimamente con aspectos de la religión, con la meditación y demás, quiero terminar con una frase que Mateo recuerda, de Jesucristo, que decía que el Hijo del Hombre no vino a este mundo a ser servido, sino a servir, y eso es la medicina, vocación de servicio, y esto que acabamos de mostrar, es una técnica que está brindando un extraordinario servicio a la población, para mejorar todos los aspectos que podamos mejorar y ayudar. Gracias Richard. Daniel, Richard, con lo que vi, parafraseando a un amigo, creo que ya puedo operar. Estoy seguro Daniel, que por ahí uno delira. Me viene a la mente, no sé por qué. Gracias Richard, te espero el próximo martes. Gracias Daniel. Te acompaño a compartir la siguiente información, tiene que ver con la marcha...